Hola nenes, hola familia, espero que todos se encuentren bien en casa. Bueno, les cuento un poquito por qué estoy acá. Esta semana vamos a comenzar a trabajar en ciencias naturales con un nuevo proyecto. ¿De qué se trata esto? Esto es lo que vamos a hacer, es un proyecto donde vamos a empezar a conocer un poco las plantas. Pero en lugar de trabajarlas como siempre, ¿sí? Desde el papel y solo completando las partes de las plantas y viendo qué función cumple cada una y qué es lo que hacen, ¿sí? En lugar de hacer solo eso, vamos a trabajar un proyecto donde vamos a hacer algunas experiencias. La idea fundamental de esto es que hagamos nuestra propia huerta. Todo el mundo va a poder hacerla. ¿Por qué? Sí, voy a tener distintas opciones de acuerdo a lo que tenga en casa para hacer, ¿sí? No es que necesito algo específico, sino que con lo que tengo en casa voy a poder realizar este proyecto, ¿sí? Cuando estábamos todavía en el aula yo les había contado que teníamos un proyecto de conciencia ambiental, que la idea era repensar un poco cómo era nuestro planeta y qué ayuda podíamos brindarle para que esté cada día mejor. De qué forma podíamos aportar algo nosotros para ayudar a que el planeta se encuentre mejor, ¿sí? Mejor, haya menos contaminación, haya menos inconvenientes en cuanto a la salud de los animales, a los bosques, a las plantas, a todo lo que tiene que ver con la naturaleza. Yo les voy a compartir una imagen de un PowerPoint donde ustedes van a poder ver de qué se trata este proyecto. A ver, vamos a poner la pantalla grande. A ver si ahí lo vemos. Ahí está. Bien. Dice Mi Huerta, clase 1. Ustedes van a tener este video disponible para que lo vean siempre que quieran. Y después van a tener el PowerPoint también para mirarlo nuevamente, más allá de que esté en el video. Y van a ir teniendo todas las semanas una clase de este proyecto que se va a acompañar con las de Ciencias Naturales. Clase 1 armamos macetas y o preparamos el terreno para la futura siempre. Nosotros vamos a tener dos posibilidades para armar esta huerta, ¿sí? Va a poder ser en macetas o directamente en la Tierra. ¿Cómo vamos a preparar las macetas? Bueno, esto es así. Vamos a buscar envases para reutilizar. O sea, que no solo vamos a trabajar con la naturaleza, sino que además vamos a estar cuidando el planeta porque vamos a estar reutilizando envases que tengamos en casa. Lo importante de esto es que los lavemos y los enjuaguemos muy, pero muy bien. Una vez que elegimos ese envase que vamos a utilizar como maceta, lo lavamos y lo enjuagamos, vamos a buscar las herramientas para trabajar. Estas son algunas de ellas, ¿sí? Un martillo, clavos, una tijera, un cúter. Para eso sí o sí vamos a necesitar la ayuda de un adulto. Por lo tanto, este proyecto lo vamos a hacer en familia. Vamos a cortar la parte superior, es la parte de arriba de todos los envases. En el caso de la lata vamos a tener que previamente haberla usado, haberla abierto, haberla lavado. Y después puede ser cualquier otro envase que tengamos. Una vez que los hayamos cortados, vamos a perforar la base para que el agua no se estanque dentro de la maceta cuando la regamos y no se nos pudran las plantas que vamos a tener ahí. En el caso de la lata lo vamos a hacer con el martillo y el clavo. Y después los otros envases, si son de plástico, los podemos hacer directamente con el clavito, no hay problema. O con la punta de la tijera. Por eso yo les decía que necesitan de un adulto. Una vez que hicimos los agujeritos, el paso número 5 va a ser colocar algunas piedritas en el fondo de esa maceta para que el agua drene y no se tapen los orificios que le hicimos con tierra y nuevamente se estanque el agua y se nos pudran las plantas. Cuando ya hicimos todo esto, recién ahí vamos a colocar la maceta, la tierra en las macetas. No las vamos a llenar, vamos a colocar casi tres cuartas partes, que nos quede un poquito así, arriba, para poder después poner las semillas que vamos a utilizar. Si quieren, esas macetas que vamos a usar, las pueden decorar con todo lo que quieran. En el caso de querer pintarlas, y además lo tienen que hacer al principio, antes de perforarla, antes de ponerle la tierra sobre todo. Bien, esa es la opción 1. Así vamos a armar las macetas, ¿sí? En este primer videíto vamos a ver cómo prepararnos para armar esta huerta. La segunda opción que tenemos es hacerlo directamente en la tierra. Si tenemos espacio en nuestro parque, en nuestro jardín, en el fondo de casa, podemos buscar un lugarcito y hacerlo directamente en la tierra. Vamos a preparar el terreno. Bien, en primer lugar, vamos a buscar un sector de ese espacio que tenemos, donde el sol lo cubra con sus rayos la mayor parte del día, ¿sí? La mayor cantidad de horas posibles que tenga el día. Después vamos a sacar el pasto que haya en ese lugar, vamos a sacar todas las raíces que podamos, y las piedras que vayamos a encontrar. Una vez que hacemos esto, vamos a dar vuelta a la tierra, es decir, que con una pala vamos a ir como cavando, no muy profundo, y vamos a dar vuelta a la tierra, para que quede blandita, para después poder sembrar. Hasta acá, ¿sí? Son las dos opciones que tenemos, que vamos a usar para plantar nuestras semillas, ¿sí? En este primer video vamos a ver esto. ¿Cómo prepararnos para plantar nuestras semillas? Ahora, yo les di estas dos opciones. Si a ustedes, con su familia, se les ocurre alguna otra forma o alguna otra opción, no duden en compartirla con nosotros en el Classroom, ¿sí? Con todos, todos los compañeros. Así, seguimos sumando distintas posibilidades para que todos podamos hacer esta vuelta. Espero que este video les sirva, les sea útil, lo vean todas las veces que necesiten. Recuerden que esta es una primera parte, ¿sí? Vamos a ver cómo nos preparamos. Después ya veremos cómo sembramos, cómo tenemos que cuidar a nuestras plantas, cómo vamos a trabajar con las semillas, y digamos, les mando, así, un súper beso, los extraño mucho, y seguramente, si nos seguimos cuidando, pronto vamos a volver a estar en la escuela todos juntos.